Tanto a tu ritmo, y en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo, vuela que vuela y verás. Diez, once minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 24 grados y la humedad del 98%. Para comunicarse. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas 485-120, nos deja su mensaje a nuestro contestador del 483-583, también nos envían mensaje de texto y de WhatsApp al 1546-9560. Bueno, vamos a saludar a Oscar Pellegrini, el director de Defensa Civil que está en línea con nosotros. Hola Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buen día Dalilo, buen día a todos los días. Gracias, como siempre, por habernos atendido. No, por favor. Oscar, contanos, bueno, ¿cuál es la situación que se ha generado con la tormenta? Bueno, por el momento no tenemos ningún pedido de auxilio registrado, ni bomberos ni nosotros. Ahí están, tenemos un problema con la Central Meteorológica de Damián, que está tratando de solucionarlo, si no, la cantidad exacta de milímetros caídos y velocidad de viento. Aproximadamente, por lo que tenemos nosotros, que nos acaban de facilitar vecinos, como en el caso de Miguel Mangich, que siempre toma el registro, son entre unos 38 y unos 40 milímetros. Sí, en Portera cayó mucho más. Ajá. Sí, sí, 90 tenían en Portera. Sí, sí, sí. O sea que fue disparo, digamos, ¿no? Sí, sí, fue muy disparo según como se fue presentando y moviendo la tormenta. Claro. Nosotros con la Central lo que nos da es eso y después te da un montón de parámetros más que te dan una idea generalizada de lo que cayó en la zona. Oscar, lo que sí hemos notado son varios los reclamos por el servicio eléctrico. Por ejemplo, nos decían vecinos de Alcina que estaban sin luz desde esta mañana, en calle Bustamante al 3.000, un cable caído en la calle, un poste anoche en calle Carrasco al 600. En Colonia Suiza también nos dicen que están sin luz desde anoche a las 10. Bueno, en Colonia Suiza también en la parte que afectó al penal. Exactamente. Cuando estaban sin luz desde la una de la mañana. Así es. Una y cuarto. Que nos contaba hoy el prefecto, ¿no? Correcto, una y cuarto más o menos yo recibo, me comunico con el prefecto y me da la novedad del corte de luz. Sí. Bueno, y ahí se activan un montón de mecanismos. De continuar, el corte ya se activó el pedido de columnas de luz e iluminación especial que solicito a la dirección de emergencia. Ayer cuando estuvo el director de emergencia en Varadero, estuvimos viendo la planificación y lo que iba a suceder con el auxilio por el tema de tormentas y cómo se viene el agua. Fuimos al penal, estuvimos en contacto con el prefecto mayor y ahí, bueno, también se vio el tema de esto de conseguir el equipo de alumbrado especial que serían tres columnas con tres grupos electrógenos tipo trailer que estarían acá en dos horas de ser necesarios. Y continuar el corte de luz para cubrir la iluminación básica del perímetro durante el día de hoy a la noche. Oscar, y bueno, también otro de los temas sin duda a los que le venimos prestando atención desde hace varios días es a el comportamiento que está teniendo el caudal de agua en el río Varadero que va ingresando con toda la situación meteorológica que se ha dado en el litoral, en el norte del país y la observación directa hacia nuestro río. ¿Cuál es la situación hoy? Estamos en 3.98 estacionario. Ajá. Perdón, 2.98. 2.98. Perdón, fue un error mío. 2.98 estacionario. Estaba pensando la alerta de Ramallo que estaba en 3.56. Sí, he visto en Salto, también, bueno, en la provincia de Santa Fe, ni hablar lo que ha crecido también el río Paraná, ¿no? Sí, sí, aparte estamos teniendo mucho problema en Pergamino. Pergamino tiene 2 o 3 localidades con evacuados. En Pergamino cayeron 150 milímetros. ¡Qué bárbaro! Estaban con un arroyo desbordado, recibió un informe hace un rato que se estaba afectando al hospital. El hospital tenía agua dentro. Mirá vos, ¿el hospital? El hospital. ¡Qué bárbaro! Bueno, todo eso se debe a la cantidad de agua que está cayendo. Esa agua, indefectivamente, viene para acá. Así que hay que sumarle que la pica se está volcando en Junín, Junín está volcando en Pergamino, que eso es parte del gran aumento gradual que tienen en Pergamino del río. Pergamino vuelca roja, roja salto, salto arrecife, arrecife de baradero. Esa es toda la cuenta. Oscar, ¿se ha tomado alguna otra medida a las que ya conocíamos? No, no, a las medidas que ya teníamos, bueno, estaba previsto una salida para hoy a las 8 de la mañana, debido a las condiciones climáticas que se suspendió. El día lunes a las 9 de la mañana se va a hacer presente en Baradero un grupo del SAME provincia que va a recorrer el sector de Isla para hacer una evaluación sanitaria de la gente que queda. Eso se lo dispuso ayer el director de la gente. ¿Todavía no hay, digamos, evacuaciones? No, no tenemos ni evacuados. Hay auto evacuados, pero no te puedo dar el número, que son las personas, es lógico, son las familias que van dejando la zona de Isla y quedan las cabezas o dos personas en cada una de las viviendas para evitar las pérdidas y demás. Bien. Estaremos en contacto contigo, bueno, durante el día. ¿Nuevas alertas no hay por el momento, Oscar? No, la última alerta es la que llegó a las 7 de la mañana, creo que era la última, que enviamos. Que era una alerta para el norte de la provincia de Buenos Aires, unos minutos antes que no tenía uno para Baradero, que era una visa a corto plazo. Bien. Oscar, gracias como siempre por la gentileza, ¿eh? No, por favor, a tu saludo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Oscar Pelegrini, el director de operaciones de Defensa Civil, hablando con nosotros esta mañana sobre la situación de lo que dejó la tormenta y además el río también como está ahora, ¿no? La evolución, el producto de la lluvia.